Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio La revista informativa Democracia Sin admiranarse, sin admiranarse Se viene un tiempo nuevo Pero hay que decir que Ecuador queremos Presidente electo, democráticamente somos parte del pueblo No tiene sentido, no tiene validez En este país no se ahorra Sostener la dolerización, el temor de perder Siempre puede estar presente Lo mismo va a pasar en el 2016 Ese modelo debe de cambiar Él ya dejó de ser un economista y ahora es un poli Construir la unidad El gasto público eres tu compañero La gravedad del problema económico ecuatoriano No alentemos demonios Este Ecuador amazónico Especial empresa Ya está siempre Viva la patria La revista informativa Democracia A partir de este momento Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero Más libre que nunca Comenzamos Buenos días con todos Señoras y señores El académico y analista económico más importante de nuestro medio El señor economista Pablo Lucio Paredes tiene la bondad de acompañarnos en una mañana repleta de expectativas de análisis y relaciones informativas muy importantes para la historia de América Latina Por todo lo que viene ocurriendo Pablo muy buenos días La pregunta que se impone y pienso realizarla a todos los distinguidos columnistas, analistas Excomandantes, excomandantes de fuerzas armadas de nuestro país y del exterior que van a participar de este perfil de opinión y noticias en esta mañana Es lo logrado en las fronteras ecuatoriano-colombianas Entonces pensamos nosotros que nuestra situación tiende más que a serenarnos, más que a complacernos del todo Nos plantea una especie de reto y desafío frente a lo que podría estar ocurriendo con la nación colombiana Ayer decía con toda razón, con toda justicia, el ex canciller Carrión Que la firma de un papel no significa el fin del conflicto Acompañado de una declaración de un general, de un ex jefe militar para la frontera norte El señor general Wagner Bravo Él decía con la paz Ecuador no debe descuidar su frontera Hemos revisado en perspectiva lo que pueda ocurrir con la frontera colombo-ecuatoriana Y siempre han habido dudas, escepticismos, especialmente en el comportamiento de todos los cuadros paramilitares Que se han prendado de lo que para ellos es el negocio de la vida El negocio de su enriquecimiento y de su sobrevivencia Eso no creo que vayan a abandonar al tenor de un acuerdo de paz Las dudas creo que se encienden también en las propias filas Y en las cúpulas dirigentes de la guerrilla De la guerrilla colombiana Y de los elementos paramilitares que siguen funcionando Y entonces el escepticismo tiene que ser un compañero que nos dé a nosotros Una fortaleza de organización y de vigilancia de nuestras fronteras Es lo menos que podemos nosotros opinar Con la duda que nos debe acompañar Sobre lo que realmente vaya a ocurrir en territorio colombiano Con repercusión en territorio ecuatoriano No sé qué opine Pablo Lucio Que es un experto en materia económica ¿Cuál va a ser el post-conflicto económico y ético Si se quiere en los próximos meses y años Tras la aplicación de este acuerdo de paz Al que naturalmente nosotros saludamos Pero dudamos de su cumplimiento efectivo Nuestro primer invitado al estudio Pablo Lucio Paredes nos dirá Su verdad y su lectura Muy buenos días Pablo Muy buenos días Gonzalo y a la gente que nos escucha Creo que siempre es bueno Cada cierto tiempo recordar Que uno lo que hace es tratar de Compartir de la mejor buena fe Lo que uno piensa sobre los temas Económicos y que siempre lo hacemos como ecuatorianos Es decir, estando todos en el mismo barco Lo que queremos es que el barco del país vaya mejor Porque es el barco de todos Y eso lo hago yo desde mi posición personal También lo hago ahora como decano De la Escuela de Economía de la Universidad de San Francisco Pero digamos siempre hay esa buena fe Detrás de todo lo que nosotros Unos y otros decimos La verdad es que a mí Tú sabes Gonzalo, no me gusta hablar De lo que no sé Hay gente que habla de todo Yo hablo de las cosas que sé Que no son muchas Pero son algunas Y realmente sobre el tema De los impactos De lo que pasará en Colombia Y los impactos en el Ecuador Yo creo que para eso están Los diplomáticos Que conocen mejor de esto Creo que ayer estuviste Por lo que acabas de decir Con Francisco No, hoy va a venir Ah, perdón, hoy viene Francisco Perdón, que había Ayer refería a su punto de vista Francisco Sí, de algún lado Al diario del comercio No, me parece muy bien Que venga Francisco Creo que los estrategas Los militares Mucha gente Conoce mucho mejor esos temas ¿No? Yo voy a mencionar algo Simplemente de sentido común Y nada más Porque no conozco más del tema Es que Me imagino que un proceso de paz Es siempre una cosa Complicada El propio presidente Santos A los que le han criticado Por el acuerdo de paz Lo que él dice es que Obviamente no es un acuerdo perfecto Porque los acuerdos perfectos No se logran ¿No? Hay gente que dice Sobre todo por el lado Del expresidente Uribe Que no es posible la impunidad Que los Los que cometieron Crímenes durante estos 50 años Tienen que ser sancionados Y que la sanción No puede ser solo Trabajos civiles Trabajos sociales Pero frente a eso Lo que dice el presidente Santos Es Como ustedes comprenderán El que se sienta A una mesa de negociación No firma al final Diciendo Bueno, yo me voy a ir preso ¿No? Si lo dice Yo firmo Para Protegerme ¿No? Tal vez sea cierto Supongo Claro En una mesa de negociación Es complicado Entonces él dice Mira, hemos negociado Lo mejor que se ha podido La alternativa de eso Era seguir Con el proceso De guerra Que ha habido Durante Ya 50 años En Colombia Por el lado En cambio El presidente Uribe Lo que ellos dicen Lo que pasa Es que Ya les teníamos Derrotados A las Las FARC Y otros movimientos Y el haberles sentado En la mesa de negociación Les ha Fortalecido Les ha dado aire Que ya lo estaban perdiendo Militarmente Y se les ha fortalecido Y ahora en la mesa de negociación Ellos han sacado Una serie de ventajas Que Si se hubiera seguido Fuertemente Con el tema militar No hubieran tenido Esas ventajas ¿No? Entonces bueno Son dos visiones Que siempre son complicadas Menciono esto Porque creo Que es importante Entender un poquito El entorno De lo que se discute En Colombia Y en el fondo Es lo que se discute ¿No? Hay temas Mucho Mayores Que eso lo digo En esencia Es un poco ese tema ¿No? Es decir ¿Valía la pena Sentarse a la mesa De negociación En este momento O había que asegurarse Un triunfo militar Más fuerte Antes De cualquier acuerdo ¿No? Como digo Hay opiniones y opiniones Los colombianos Y los estrategas Sabrán más Que 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 alguien Que trabaje En temas de economía Como es mi caso Pero digamos Es un poco el debate ¿No? Y claro Dentro de eso Hay gente que critica Que no Todos los movimientos Están participando En este acuerdo de paz Están criticando Lo que tú señalabas Gonzalo Que todo el tema De Del 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 comercio Producción Y comercio De drogas No está claramente Que no está muy claro Cómo va A desaparecer Como tú decías Esa fuente De recursos Tan atractiva Que más allá De llamarse Guerrilla O llamarse Lo que sea Es una fuente Atractiva Para muchos Que eso no va A desaparecer Así nomás Que ellos tienen Ventajas Para seguir manejando Ciertos territorios Ciertas zonas En Colombia En fin Una serie de cosas ¿No? Yo creo que frente A todo eso Y como te decía Sin ser experto Para nada En esto Creo que Lo único Que podemos hacer En el Ecuador Es mantenernos Muy vigilantes Sería obviamente Un error De la sociedad Ecuatoriana Decir Bueno Con esto ya Nuestra frontera Está tranquila Con esto Se acabaron Los problemas No Yo creo que Vamos a tener Que tomarnos Un buen tiempo ¿Qué quiere decir Un buen tiempo? Probablemente Se lo mida Más en años Que en meses ¿No? En que tenemos Que mantener Una vigilancia Hasta ver Qué mismo pasa En Colombia ¿No? Se mantienen Ciertos grupos No se mantienen Siguen utilizando La frontera ecuatoriana O no la siguen Utilizando Sigue el negocio Sigue el negocio No sigue Todas esas cosas Yo creo que Entonces yo creo Que por ahora En el fondo Creo que todos Debemos felicitarnos De que se haya dado Un paso perfecto O no perfecto Pero hacia un mayor Proceso de paz Pero creo que El Ecuador Tiene que durante Bastante tiempo Mantenerse exactamente Igual de vigilante Y si en el proceso Ojalá Vamos viendo Que las cosas Realmente van Por el buen camino En Colombia Pues entonces Ir también nosotros Entre comisas Aprovechando de eso Digamos en el sentido De destinar Menos recursos Menos energía A la frontera Y todas esas cosas ¿No? Pero esto va Va a tomar tiempo ¿No? Y me imagino Que los colombianos Mismo están muy conscientes Están muy conscientes De eso ¿No? Es una evaluación Pragmática La que ha realizado El ex canciller Francisco Carrion Cuando en su afirmación Al comercio Le dice La firma De un papel No significa La conclusión De un conflicto Pero Vamos analizando Por lo menos La coyuntura Y es Un pedido De análisis Que te formula La cadena Democracia Y su auditorio En el sentido De que Las dos Fronteras Norte Y sur Están atravesando Debido A nuevas Circunstancias Que La dolarización Más que la dolarización Los manejos Del régimen Del presidente Correa Así han Determinado Una mejora Para La succión De Fundamentales Productos De De origen Ecuatoriano O a la inversa De origen Colombiano Y origen Peruano Que por Circunstancias De las Respectivas Monedas Se han Abratado Para Los Consumidores Vecinos Y entonces Perú Y Colombia Han Construido Un sistema Del cual Se han Beneficiado Vendiendo A todos Los Ecuatorianos Hoy Justamente Hay Un Una Crónica Que alude Que luego De 20 Años De bonanza Por ejemplo En la ciudad De Frontera Norte La principal La capital Del Carchi La ciudad De Turcán Este momento Es una ciudad Cerrada Una ciudad Silenciosa Prácticamente Una 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 urbe Que parece Haberse quedado Con En una inercia Absoluta Y total Mientras que A poca distancia A poquísima distancia A muy escasos Kilómetros Hay un Un par De ciudades Colombianas Que están En lo Mejor De lo Mejor Han Haumentado Sus tiendas De expendio Las principales Cadenas Comerciales Colombianas Que de por sí De por sí Son En ese En ese tiempo En el año 70 En el año 70 Por ahí En el último gobierno De Velasco Me imagino Sí Exactamente Más o menos Por allí Y entonces Velasco estuvo La última vez De qué Del 70 Al 72 Más o menos Sí El doctor El doctor El doctor Velasco Fijó un impuesto De dos sucres Que debía pagar Cada persona Para cruzar la frontera Los ecuatorianos Iban a Colombia Íbamos Porque nos llevaban Nuestros padres Los padres De familia De Inbagura Y de Carchi Nos llevaban A ponernos Y a probarnos Ropa A comprarnos Zapatos Y para su A la cena Ellos compraban Sus Sus Especialmente Sus confites El café Incluso Los útiles Escolares Eso Ahora Por cien Ahora solo Solo para recordar Gonzalo En esa época El tipo de cambio Estaba en qué En 25 Me imagino Si mal no recuerdo Un poco menos Un menos 12 13 dólares Todavía Entonces ¿Qué digo? Sucres Cada dólar Claro Es dos En relación a 12 Esos dos sucres En relación a 12 Exactamente Representaban Un 15 Un 15% Un 20 Un 20% Por ahí Aproximadamente Pero no se aplicaba Ese impuesto Solamente en Tulcán Digamos en la frontera Norte Sino también En Guaquillas En la frontera sur En la provincia del oro En el límite Es un impuesto De alrededor De lo que tú me dices Del 15 20% Para tener una magnitud Digamos Así es Entonces Estamos hablando De este decreto Que entró en vigencia Justo en el año 1971 Unos meses Antes de que se instale El gobierno militar De Rodríguez Lara Que si mal no recuerdo Fue a inicios Del 72 Exactamente Febrero Creo En el carnavalazo Que llamaba Por supuesto Entonces Los colombianos Llegaban A nuestro país Por azúcar Teníamos los ingenios Siempre los hubo Venían a comprar Huevos Licores Aceite Trigo Que en Ecuador Eran más baratos Esto es lo que describe Y narra La crónica Que estoy aludiendo Y que Escribe En la redacción Del diario El comercio Tras ocho días De paro En el carchis Decenas de muertos Hubo muchísimos Muertos Detenidos El doctor Velasco Tuvo que derogar La medida Y él se avanzó En vehículo Ratos a pie Ratos andando Que presidente Más valiente Se recorrió Desde el Juncal Yo recuerdo A pie Incluso En partes Fuera Porque Le corcharon El carretero Hasta la provincia Del Carchi Hasta la frontera De una manera Impresionantemente Grande Todos los pueblos Pequeños Parroquias Cantones De la provincia Del Carchi Se movilizaron Para Oponerse A un impuesto De dos sucres Imagínate Esto nos hace Recordar Pero por esto insisto Los dos sucres Si el tipo de cambio Era lo que tú dices Equivale a un impuesto Del orden del 15 O el 20% Para ponerle En perspectiva Claro Los sucres parece Poquísimo Así es Ahora Las cosas Para A ver Te comento algo Los pueblos Del sur de Colombia Y del norte Del Perú Como para Pablo Lucio Se han comportado De que se han beneficiado Y nosotros En cambio Producto De que circunstancias Hemos entregado Prácticamente Los mercados De consumo De los dos lados Pongamos esto Un poquito En perspectiva Hoy Poco más Poco menos El tipo de cambio Está en 3 mil pesos Colombianos Por dólar Y está En 3.30 Soles Peruanos Por dólar Más o menos 3 mil 3.20 Digamos 3.30 Entonces uno dice Caramba Es un tipo de cambio Que favorece a ellos Que les abarata Frente al Ecuador Y uno no dice Nada más Y se acabó el cuento Pero quiero recordar Un poquito Lo que ha pasado En los últimos 10 o 15 años En el año 2003 Más o menos Tal vez 2004 Digamos por ahí Alrededor de 2003 Estoy hablando Un poquito de memoria Pero Años más Años menos Está bien Lo que yo digo El peso colombiano Estaba Alrededor de 3 mil Pesos Por dólar Es decir Hace 12 o 13 años Ya estaba En el nivel Que está hoy Y el Y el sol Peruano Estaba Hace 12 13 años Alrededor De los mismos 3.30 3.40 3.50 Que ha estado Estos últimos tiempos Es decir Lo que estamos viviendo Hoy Ya lo vivimos En el año 2003 ¿No? Primera cosa Que la gente No recuerda La gente se olvida La gente ya no quiere decir Es decir En esa época También En Tulcán La gente Se estaba Quejando De que el tipo De cambio Estaba demasiado Favorable A los peruanos Y a los colombianos Y por ende Que había que hacer algo Y bueno Toda esta cosa ¿No? Entonces primero Vale la pena Recordar eso Lo de ahora No es una novedad Ya lo hemos tenido Pero la segunda cosa Que vale recordar Es Que entre el 2003 En que el tipo De cambio Estuvo favorable A Colombia Y al Perú Y hoy En que el tipo De cambio Está favorable A ellos Y como te digo Es más o menos El mismo Trece años después O dos años después Al medio Durante Más de diez años O digamos Diez años El tipo De cambio De Colombia No estuvo En tres mil Pesos O tres mil Y pico De pesos Por dólar Si no estuvo En mil setecientos En mil ochocientos Pesos por dólar Y el sol peruano Que ahora está En tres treinta Estuvo en dos cincuenta Y entonces Durante diez años ¿A quién favoreció Ese tipo de cambio? Al Ecuador Favoreció Al Ecuador Entonces Creo Que las cosas Hay que ponerlas En perspectiva También ha habido Diez años En que El Ecuador Se favoreció ¿No? Y no recuerdo Sinceramente Con todo respeto A mis amigos Del norte O a mis amigos Del sur ¿No? De las fronteras Norte y sur A los ecuatorianos Me refiero No recuerdo Que hayan dicho Qué bueno Que tenemos Ya diez años En que el tipo De cambio Nos es favorable No No, no, no les he visto La gente se queja En los años que le va mal Pero la gente Nunca comenta nada En los años que le va bien Y si tú coges Los últimos quince años Digamos El tipo de cambio Ha sido favorable Al Ecuador Al menos diez años Y desfavorable Al Ecuador Tres o cuatro años ¿No? Poles Incluso cinco años Quiere decir que de quince años Diez han sido favorables Al Ecuador Y dos desfavorables Al Ecuador Es decir Al menos Dos tercios del tiempo Sí El tipo de cambio Y los flujos Han sido favorables Al Ecuador ¿No? Entonces yo creo Que hay que poner en perspectiva Yo no digo que sea bueno o malo Yo no estoy diciendo Que obviamente La situación actual Sea buena Para la gente De las fronteras No estoy diciendo eso Solo estoy diciendo Que mirando en perspectiva Al menos Dos tercios del tiempo ¿No? Desde que estamos dolarizados Al menos dos tercios del tiempo El tipo de cambio Ha sido favorable A los ecuatorianos Y contrario A los colombianos Y a los peruanos ¿No? Entonces eso también Hay que poner un poquito En perspectiva Porque entonces también Hay que hacerse la pregunta Y los comerciantes Que hoy se quejan Ganaron durante Ganaron bien Durante diez años ¿No? Entonces hay que poner las cosas En perspectiva ¿No? Y lo mismo a nivel De las políticas de estado Porque obviamente El gobierno dice Hoy el tipo de cambio Nos es desfavorable Y por eso ponemos Salvaguardias Controles Y una cantidad de cosas ¿Y qué hubiéramos pensado? ¿No? Ahora nos parece natural Para protegernos ¿Y qué hubiéramos pensado nosotros Si hace unos años Los colombianos y peruanos Decían El tipo de cambio Nos es desfavorable A esos ¿No? Y le vamos a poner al Ecuador Salvaguardias Controles Desprohibiciones ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Hubiéramos dicho Ah que bueno Usted tiene toda la razón Póngame nomás O hubiéramos saltado Hubiéramos saltado Hubiéramos saltado Desde luego Desde luego Entonces Hay que ser Realistas en las cosas Por eso es mejor Que la economía Se mantenga En niveles Sin grandes variaciones Ya no los grandes problemas De la economía Son las grandes variaciones De las cosas Porque generan Ganancias para unos En un momento Y ganancias para otros Entonces claro Cuando uno está en un lado Dice Ay que chévere Yo estoy ganando Mejor no digo nada Pero cuando estoy perdiendo Si salto y me quejo Y digo Ay que barbaridad De esta situación Por eso es mejor Que la economía No tenga grandes ciclos Sino que se mueva Dentro de ciertos parámetros Justamente Para evitar eso Las grandes ganancias O las grandes pérdidas De unos u otros En ciertos momentos Entonces esa es la realidad La realidad en perspectiva Entonces es la realidad En perspectiva Yo entiendo Lógicamente Que el momento En que tú tienes el problema Como sucede en las fronteras Pierdes la perspectiva Y entonces es lógico Que digas Estoy en un muy mal momento Pero claro Pero siempre como país Hay que mantener La perspectiva de las cosas Pero también cabe Que los analistas Como tú Le explican a la audiencia Este mismo instante ¿Por qué la economía Ecuatoriana Se encareció? La economía Ecuatoriana Se ha encarecido Por dos razones Dos razones Podemos llamarla La una Número uno Número dos O dos O uno Da igual Hay dos razones La una Lo que acabamos de decir El tipo de cambio De Colombia Saltó De mil ochocientos A tres mil y pico De pesos por dólar Y en el Perú Saltó De dos cincuenta A tres treinta Soles por dólar Y obviamente Si tú tienes Un tipo de cambio Más devaluado Como es el caso Del sol Y del peso Frente al dólar Eso te abarata Como país Eso es un hecho No hay duda Tiene que ver Con el tipo de cambio Pero te vuelvo a insistir El tipo de cambio De hoy Ya lo tenían En el dos mil tres O sea Es un retorno Al dos mil tres Primera cosa Segunda cosa El Ecuador Dolarizado Debería Haber tenido Una política Macroeconómica Que lleve A tener Tazas de inflación Del uno Yo diría Hasta el dos por ciento Esa debió haber sido La inflación En el Ecuador Como máximo Así es Como máximo O sea Pero tratando De ser realistas Digamos Uno puede decir Lo ideal Hubiera sido Estar alrededor Del cero Bueno ya Ok Pero no Vivimos en el mundo Ideal Ok Entonces Una inflación No más allá Del uno El dos por ciento Cuál ¿Cuál ha sido La inflación Promedio En el Ecuador En los últimos Ocho Nueve Diez años Ha sido Del cuatro Y pico por ciento Cuatro Digamos Pongámosle cuatro Para hacer fácil el cálculo Con incluso Un extremo De más del ocho por ciento En el año dos mil ocho Lo cual quiere decir Que entre Uno o dos Que hubiera sido Lo lógico Y cuatro Tú tienes Dos puntos De diferencia Anual ¿No? Al menos Dos y pico Eso en diez años Dos y pico No parece mucho Pero dos y pico Acumulado Durante diez años Te da una diferencia De más del veinticinco por ciento ¿No? Entonces El Ecuador También se ha Encarecido Porque hemos tenido Una inflación Demasiado alta En el país Ya que se debe Exactamente ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe A la política De la política Económica Del gobierno Si el gobierno dirá Que se debe A factores externos Y en esas cosas No Se debe en gran medida A la política Económica del gobierno Que como ha tratado De meter Y eso lo sabemos Ha tratado de meter Toda la plata Que puede Que ha podido En la economía Durante diez años Toda la plata El petróleo Plata de deuda Plata de los bancos Plata de todo ¿No es cierto? Ha tratado de meter En la economía Entonces le ha empujado A la economía Y cuando tú empujas En exceso A la economía Inevitablemente ¿Qué significa Empujar la economía? Eso Meterle plata Una liquidez Claro Meterle plata Por todos lados Para que se mueva ¿No? Para que la economía Se mueva Y entonces Y entonces Cuando tú metes Una gran cantidad De dinero En la economía Tratando de empujarla Ese dinero Digamos así Se va Por tres caminos ¿Ok? Primer camino Crecimiento económico Claro Si tú empujas Hay crecimiento económico Sin embargo Hemos visto en estos años Que a pesar de lo que se ha empujado El crecimiento económico Ha sido el mismo Del pasado El Ecuador ha crecido Alrededor del cuatro O menos Incluso Ni mejor ni peor Que el pasado Digamos igual A pesar de la cantidad De dinero que le metiste Primer canal Entonces Se va a crecimiento económico Pero en este caso Se ha ido No más que antes Segundo canal ¿Por qué no crecimos Al siete por ciento? Dame un segundo Te comento Para no confundernos Entonces Tú vas Por el lado de crecimiento Lo mismo de antes Cuatro por ciento Incluso menos El promedio de diez años Incluyendo este año Que va a ser negativo Va a ser del tres punto tres Tres punto cuatro por ciento ¿No? O sea en realidad Peor que en el pasado Pero digamos Igual para ser justos Igual que en el pasado Segundo canal Donde se va el dinero Es importaciones Y efectivamente Hemos visto Que las importaciones En estos años Han crecido muchísimo ¿No? Entonces Y ahí viene tu pregunta Que voy a contestar después De por qué la plata En lugar de ese a más A crecer siete por ciento Del Ecuador Porque en gran medida Se ha ido a importaciones Así es Y tercero En la tercera vía El dinero se va a inflación ¿Por qué? En la economía Hay gente que dice Si tengo más compradores Que vienen donde mí No tengo capacidad De producir más Les voy a subir los precios Ya que quieren comprar Les subiré los precios No Entonces un restaurante Dice Por decir algo Un restaurante dice Mi plato estaba en diez Pero como veo Que hay bastante gente Que quiere venir Y hay mucho dinero Hay mucho circulante Y yo no voy a ampliar Mis restaurantes Por esas razones Entonces en vez de En vez de ampliar Mis restaurantes Les subo los precios No es cierto Ese veinticinco por ciento Entre veinte y treinta por ciento Que los precios han subido Más allá de Más allá de lo razonable ¿No? Entonces la gente es eso Todos los precios suben Entonces Ese exceso de dinero Que el gobierno Ha metido en economía Se va A crecimiento económico No tanto A importaciones Mucho Y a exceso De inflación También Por eso Por eso digo La inflación Excesiva Que hemos tenido En estos años Se debe En gran medida A la política Económica Del gobierno De querer Empujar la máquina A toda costa Por razones Ideológicas Políticas De interés En fin Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Esa es la razón Por la cual el Ecuador Se ha encarecido Alrededor de un 25% Más Entonces Esa es otra razón De por qué el Ecuador También está más caro Que los otros países Tiene que ver Con la devaluación De las monedas Y tiene que ver Con la política De gobierno ¿Eso tiene Alguna significación Con respecto Al deficiente O deficiente Manejo económico Del gobierno? Claro Eso digo Es causa Es consecuencia Perdón De la política Económica Del gobierno De querer Empujar El tren A toda costa Y con cualquier Consecuencia No Si por ejemplo Pero en la mente De un economista De la formación De Correa Esto es Inaceptable ¿Cómo es que Él le cogió La cosa tan fácil Y aprovechó De la bonanza Por interés Seguramente Político De imagen Pero mira Esa es la visión Del gobierno El gobierno Desde el principio Dijo Nosotros Pero ha sido Un gobierno Equivocadísimo Pero esto ya lo hemos mencionado Muchísimas veces No es ninguna novedad Pero cada uno Tiene su interpretación De las cosas La interpretación Del gobierno Es Yo le empujo La economía A toda máquina Porque tenemos Que hacer muchas cosas En el Ecuador Y hay que hacerlas ya Esto tiene que ver Lo que estamos conversando De esto de empujar La economía A toda máquina Con el famoso tema De los fonditos ¿No? De los ahorritos De los fonditos Porque Si es que hubiéramos Tenido Esos fonditos Tan Criticados Por el gobierno ¿Qué quería decir eso? Que íbamos No a toda máquina Íbamos A buena máquina No a toda Pero a buena máquina ¿No es cierto? Dejando un poquito De gas De la locomotora A un lado Entonces la locomotora Iba bien ¿Pero qué hubiéramos tenido? Hubiéramos tenido El mismo crecimiento económico Hubiéramos tenido Menos importaciones Y hubiéramos tenido Menos inflación En el Ecuador Es decir El Ecuador Se hubiera encarecido menos Y hubiéramos tenido Los fonditos Para hoy No estar Desesperadamente Raspando la olla Por todos lados ¿No es cierto? Sacándole incluso Lo cual es una barbaridad Plata Líez Porque si Líez Se está endeudando En el exterior No es porque Líez Necesite Es porque el gobierno Le ha llevado a eso ¿No? Porque el gobierno Es el que necesita Se ha tomado todo el dinero Toda la liquidez Líez Le ha dejado Desfondado Y ahora tiene que apelar A crédito externo A costos Una barbaridad Exagerado Probablemente este dinero Ni siquiera es para Líez Esto va a la caja de Líez ¿No? Y de ahí va al gobierno ¿No? Entonces Le veas por donde le veas Es una responsabilidad del gobierno Este endeudamiento Líez Entonces esto tiene que ver Con la filosofía del gobierno Durante los días Pero la permisividad Es culpa de los Richard Espinosa Y los anteriores Que permitieron Por supuesto Obvio Obvio Por supuesto Mira aquí No solo yo Yo no soy nadie Pero mucha gente Aquí ha dicho Desde hace años Esto de que le saquen Hasta el último centavo a Líez No es una cosa sana No Así es Y ahora incluso Gonzalo Ahí está Yo me salí por eso Dice ahora Ramiro González Bueno Dejemos los comentarios ahí No La gente La gente que tiene olfato político Salen en el momento que les conviene No por buenas razones Sino por Por interés político De posicionarse O cualquier cosa Pero bueno Pero mira Hablando de Líez Porque es un tema muy importante Muy importante La famosa Sí Déjame una cosa Gonzalo La famosa Consolidación de deuda Que el gobierno está proponiendo ¿No es cierto? La famosa consolidación de deuda Que el gobierno está proponiendo No Todavía no la ha hecho Están en Lanzando los Están lanzando los mensajes Para Para convencer a los ecuatorianos De que es una buena cosa O de que lo van a hacer O no sé Pero están primero Tanteando el terreno Así es Creo que no lo han hecho todavía Solo es un mensaje ¿En qué consiste? Consiste básicamente El gobierno dice Como nos debemos 12 mil millones Al interior del gobierno Entonces eso no tiene Por qué contar Porque somos entre los mismos Sí ¿Pero qué resulta? Que eso Parte de los mismos Es el Líez Entonces lo que el gobierno Está diciendo es Como el Líez Es parte De nosotros mismos Del gobierno No tenemos por qué Contabilizar esta deuda Si es entre nosotros ¿No? ¿Y entonces qué vamos a hacer? No contamos Si el joven Martínez Del Banco Central Disigual Claro, claro Él le ha insistido Por eso digo Ya están lanzando Mensajes por varios lados Para tratar de convencer A la gente De que la idea es buena ¿No? Para bajar la deuda Del 38% Del 38% Del PIB Al 25% Al 23% Pero le digo Estemos claros Que lo que eso quiere decir En el caso del Líez Específicamente Es Yo considero Que no sé exactamente Cuánto es No tengo la No digamos que 6 mil millones Por decir algo El gobierno El gobierno le debe al Líez Será un poco más Pero bueno No importa Esos 6 mil millones Como es una deuda Entre nosotros Yo y tú Tú eres el Líez Yo soy el gobierno Somos lo mismo Entonces vea Yo te digo Que ya no te debo Exactamente eso Están diciendo Es como cuando Tanto Espinosa Como Martínez Esto es mira Como cuando Entre marido y mujer Que están viviendo juntos Están separados Ya no Dicen ve Yo te debo una plata Y tú me debes Dejemos de debernos Y es lógico Y el caso del marido Y la mujer es lógico Porque ellos Si hacen parte De lo mismo ¿No es cierto? ¿Para qué? Yo te voy a pagar Y tú me vas a pagar a mí O lo que sea No tiene sentido Olvidémonos de esto Entonces Salvo que se vayan a separar Eso digo Se han separado Es otra cosa Porque ninguno de los dos Les va a gustar la idea Claro Si están separados Pero pues un poco eso La consolidación Mira es lógico Entre nosotros Sí Ya También somos la familia No Somos la pareja Sí O con los hijos O lo que sea Da igual ¿No es cierto? Sí Pero aquí no es eso pues El gobierno y el Líez No son pareja No son pareja Son dos cosas diferentes Son dueños distintos Distintos Exacto Todo es diferente ¿No? El objetivo es diferente Esto para las jubilaciones El gerente es el prestado Nada más Así es En los dos casos Entonces Querer consolidar Esa deuda Entre los dos Entre los que no son pareja No tiene sentido Correcto Lo mismo aparentemente Se quiere hacer Porque por ahora La idea no es muy clara Pero es eso la idea ¿No? Entre la digamos La corporación financiera Y el gobierno Bueno Ahora ya no se llama así Pero digamos La corporación financiera Y el gobierno Es lo mismo El gobierno dice Vea como somos lo mismo Vamos a matar esa deuda Y así Pero ¿Qué es lo que sucede? Que los ecuatorianos Pusimos plata En la corporación financiera Porque la plata De los ecuatorianos No del gobierno El gobierno solo es un Intermediario De nuestra plata De nuestros impuestos Muy bien Le dieron a la corporación Un abusivo intermediario Con esa plata La corporación Prestó A diversas personas En la sociedad Incluyéndole al gobierno Como cualquier banco La corporación ¿Qué tiene que hacer? Recuperar ese dinero ¿Para qué? Para volver a prestar A otros pues Porque si Si a los que les prestó Nunca pagan su deuda Entonces ya no tiene plata Para prestar a otros Entonces Es lo que sucede Cada 10 o 15 años En el Ecuador Con la condonación De deudas Del Banco Nacional Del Fomento Que se le presta a la gente Y luego la gente dice Yo no pago Pero claro El problema de eso es No es tanto el hecho Que la gente no pague Sino que otros Que podrían recibir préstamos Ya no reciben Porque la plata no volvió Entonces El gobierno le dice ahora También a la corporación Y al Banco Nacional Del Fomento Le dice Muchachos queridos Como somos pareja Tampoco te voy a pagar No La deuda que tengo contigo No importa No importa No claro que importa Somos los mismos Porque quiere decir Que esa plata Ya no está En los bancos del estado Disponible para nuevos préstamos Y que en el futuro Los ecuatorianos Vamos a tener que sacar Plata de nuestro bolsillo Para volver A ayudarle A al IES A las instituciones financieras Etcétera Etcétera No Entonces Cuando uno dice Consolidamos Y desaparece esa deuda Lo que estamos diciendo es De aquí a poco tiempo Los ecuatorianos Vamos a tener que volver A sacar plata del bolsillo Para Ayudar A al IES Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque el gobierno Se trabó Se trabó esa plata Entonces Este tema de la consideración No es un chiste Así nomás Entonces bueno Esa es un poco La lógica de estas cosas Volvamos A los pueblos fronterizos Entonces Disculpa Decíamos Gonzalo Sobre los pueblos fronterizos Que la razón Por la cual el Ecuador Se ha encarecido Es Porque el dólar Se ha devaluado A pesar que Insisto Entre paréntesis De que hemos vuelto Al tipo de cambio Que había hace 12 años Tampoco es una cosa Novedosa Y segundo Porque en el Ecuador Hemos tenido 25 puntos de inflación Más de lo razonable Por causa De la política económica Del gobierno Entonces son los dos factores Que juegan Ahora en el medio Tú me hacías una pregunta Que vale la pena volver Ver y me disculpas Que vuelvas Si no nos olvidamos Yo te decía El gobierno empujó A toda máquina La economía Pero El crecimiento De la economía Fue El mismo de siempre ¿No? Porque casi todo Se fue A importaciones Y se fue A inflación Y quedó Poco Para crecimiento económico La economía ha crecido Como te digo Entre 3-4% Igual que antes A pesar de que Le empujaste a toda máquina Tú me decías ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué a pesar De empujar a toda máquina No crecimos Al 7 Al 8 Exactamente Y la razón fundamental Es La incertidumbre Y la desconfianza ¿Quién generó esto? El gobierno ¿Por qué una política El gobierno Tan poco sostenible Tan poco creíble Tan cambiante ¿No? Nuestros amigos Tú mencionabas A José Hidalgo Nuestros amigos Han hecho De cordes De cordes Llevan las cuentas De cuántas reformas Tributarias ha habido Por ejemplo Ya creo que estamos En la 22 o 23 No sé qué cosa Una bestialidad Entonces claro Cuando tú has Tanta reforma tributaria Tanta reforma laboral Tanta cosa Tú le complicas Tanto la vida A la gente Con tanto control Con tanta regulación Con tanto papeleo Con tanto trámite Y además Tú sabes Que la economía Que está sustentada Solo en el alto Precio del petróleo Tú sabes Que cuando se caiga Y de hecho sucedió El precio del petróleo La economía va a ir Para mal Entonces tú dices Esto no es sostenible ¿No? Entonces En esa economía No sostenible Que genera desconfianza Incertidumbre Problemas Tú dices A ver ¿Qué es mejor? Dedicarme A invertir más A ampliar mi fábrica A producir más O mejor me dedico A importar Para vender ¿Qué es mejor? ¿Qué hago? Importa Claro Importas No Porque corres menos riesgo El rato que La economía se te cae Bueno Dejas de importar Pero si tú Ampliaste tu fábrica Si contrataste más trabajadores Hiciste una cantidad de cosas Estás jodido Claro Estás en complicación Porque se cambia el ciclo Todo es complicado ¿No? Entonces La decisión que tú tomas Bien descrito por ti Pablo Entonces lo que tú haces es O importar más O subir los precios ¿No? Porque la otra estrategia También es esa Puedes subir los precios ¿No? Entonces Esa es la realidad De este tema De que esa es la razón De fondo Por la cual Cuando el gobierno Empujó la máquina A fondo La locomotora Poco se fue A crecimiento económico Por la propia dinámica Generada por el gobierno Alrededor de la economía Era más fácil Subir los precios O importar Que invertir Etcétera Etcétera Que es mucho más Es mucho más arriesgado Esa es la razón De fondo Y con un segundo elemento Adicional Si tú eres nuevamente Un empresario ecuatoriano Sea productor Sea importador Tú decías ¿A quién Es más Es mejor ¿No? Les hago siempre A mis estudiantes Una broma Ahí con el más mejor Entonces ya me estaba saliendo El más mejor ¿Por qué les hago una broma A ellos con eso? Pero bueno Entonces ¿Qué es mejor? Vender en el mercado privado A los clientes privados Etcétera O venderle al gobierno ¿Qué es más fácil Y agradable De las dos cosas? ¿Qué es más fácil? Ir al mercado privado A competir O venderle al gobierno Obviamente venderle al gobierno Es más fácil No hay duda ¿No? Entonces también Muchos empresarios Se dedicaron En lugar de la pelea diaria Del mercado privado Que es complicado ¿No? Claro Se dedicaron a vender Al gobierno Proveedores Es más fácil Es más fácil venderle al gobierno Por muchas razones Que no hace falta Estar especificando ¿Por qué? Pero venderle al gobierno Es más fácil ¿No? Entonces Ellos no han perdido Entonces Levantaron fortunas Claro Entonces por eso tú me dices En condición de proveedores Del Estado Entonces por eso tú me dices ¿Y por qué entonces La gente no produjo más O una serie de cosas? Yo te digo es eso La gente prefirió importar Prefirió subir los precios O prefirió venderle al gobierno En lugar de la pelea Eso es lo que ha pasado En el Ecuador En estos 10 años Así de simple Así de simple Y así de malo Digamos Pero así de simple La verdad Ahora Quisiera que nos permitas Hacer escuchar A nuestros oyentes Lo que Menciona Respecto de la contracción José Hidalgo Hace contados instantes En la cadena Acuariza ¿No? La capacidad productiva De las empresas No ha cambiado Significativamente Porque la inversión Se ha contraído Finalmente Lo que Determina La capacidad productiva De las empresas Y de un país en general Es la inversión Que hace el sector privado En maquinarias En innovación Y demás Y lamentablemente En el contexto De constantes cambios normativos De discurso hostil Hasta el sector Hasta el sector privado De alta carga tributaria Las empresas No han visto El ambiente necesario O óptimo Para invertir Y por lo tanto La capacidad productiva Del sector privado Sigue siendo similar A la que teníamos En los primeros años De la realización Obviamente Con la ventaja De mejores carreteras Y por ahí Centrales hidroeléctricas Que necesariamente O que obviamente Ayudan al sector productivo Comparar Las utilidades nominales Del año 2014 2015 Con las de los primeros años De dolarización Porque el valor del dólar Entre esos años Ha cambiado Es decir Habría que tomar en cuenta La inflación Y también habría que tomar en cuenta El tamaño de la economía No es lo mismo Una rentabilidad privada De nueve mil millones Con una economía De cien mil millones Que una rentabilidad privada De tres mil millones Con una economía De treinta mil millones En todo caso Dejando de lado Esas observaciones técnicas Habría que mencionar Que incluso este cuadro Que presentó el presidente En la última salatina Reafirma Esta idea Que tenemos nosotros De que Las empresas privadas No se vieron O no vieron Los incentivos Para invertir en el país Incluso Cuando están generando Esas ganancias extraordinarias Es decir Sí Exactamente Es decir Las empresas Muchas de ellas Con negocios Vinculados al gasto público Es decir Que se convirtieron En proveedoras Principalmente del estado Ya sea en el sector De la construcción O de bienes y servicios De consumo Exa FM Mira No nos hemos puesto De acuerdo Pero No, 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 no No le he visto a José ni hoy Ni ayer Ni antes ayer Pero es la realidad Mira Algo que señala Y vale la pena recordar Que señala José Que es El tema de la inversión La inversión privada Cayó De alrededor Del 16% Del PIB Alrededor Del 13% Del PIB Es decir Cada año Hemos perdido Hemos perdido Alrededor de Tres puntos Del PIB De inversión privada Realmente Tres puntos Del PIB Puede parecer Que es poco Pero en 10 años Gonzalo Eso significa 30 puntos Del PIB ¿No? Y eso significa Poniéndole en dólares Y digamos En estos 10 años Significa Alrededor de Pongámosle Unos 25 mil Millones De dólares Un poco menos Por ahí Es decir Hemos dejado De invertir Privadamente 30 mil Millones De dólares O ponle 25 mil Si tú quieres 25 mil O 20 mil No importa Da igual Hemos perdido Una enorme Cantidad De inversión Privada En estos años Significa Menos fábricas Menos producción Lo que hablábamos Menos empleo Privado Etcétera Etcétera Hemos perdido Esa cantidad 30 puntos ¿Ha decrecido El aparato Productivo? Ha decrecido En relación Al PIB Ha crecido En números Pero Pero ha crecido Menos que lo que ha crecido El conjunto Del tamaño De la economía Porque el que ha crecido Es el gobierno ¿Cómo es que crece El producto interno Bruto Y no crece Sin que crezca El aparato Productivo Ha crecido En base al gasto público A una serie de cosas Que generan actividad económica Pero no generan riqueza Yo quiero volver a tomar el ejemplo Que tomo Porque me parece un ejemplo Visualmente claro Me parece al menos a mí Espero que para la gente también El intermediario El intermediario Si ha ganado No, no Pero lo que yo te digo Es por ejemplo La gente Respetuosa Que hay que respetar Por su trabajo Digamos Que nos está oyendo Todas las mañanas ¿No es cierto? Grabándonos Escribiendo Y digo Gente muy respetable Porque ellos Como cualquier persona Son muy respetables Pero la actividad Que ellos generan No es una actividad útil Para la sociedad ¿De qué le sirve A la sociedad ecuatoriana Que haya personas Todas las mañanas Oyéndonos Y les mando saludos Respetuosos ¿No? Oyéndonos Escribiendo Grabando Habiendo comprado Equipos para grabarnos Y luego escribiendo Un informe Diciendo A ver Veamos qué barbaridades Dijeron hoy De mañana Gonzalo y Pablo Lucio ¿No? Y escriben eso Y le mandan al Cenacom Y en la Cenacom Cualquiera de estas Hay alguien también Que recibe Y escribe Y dice Y lee ¿De qué sirve Todo ese proceso? Pero eso es PIB Eso es actividad económica O sea Eso aporta al PIB Pero no aporta Al bienestar A la calidad de vida De la riqueza De los ecuatorianos Por eso es muy diferente La actividad económica Y la generación De productividad De riqueza Eso no sirve para nada Pero genera actividad Genera PIB Entonces Hay más PIB En el Ecuador Pero una cantidad PIB inútil Sí Mientras La parte que es esencial Que es la inversión privada Porque es la que genera Nuevas empresas Nuevos emprendimientos Nuevas máquinas Nueva producción Esa Que antes representaba El 16% del PIB Ahora representa El 13% Y ojo Gonzalo El 16% De antes Ya era insuficiente Porque un país Para empujarse De verdad Hacia el futuro Debe tener Un nivel de inversión Al menos Del 20 y pico Por ciento Privado Del 20 y pico Por ciento Del PIB O sea De la torta Total Al menos Alrededor del 20 y pico Por ciento Debería ir A inversión privada ¿No? Resulta que hemos Antes estábamos en 16 Que era insuficiente Y ahora estamos En los últimos años En el 13 Que es todavía más insuficiente Es un gran Es un gran problema ¿No? Y entre paréntesis Algo que decía José Hidalgo Él decía Al menos Hay carreteras E hidroeléctricas Que benefician Al aparato productivo Aquí hay una cosa Que es bien extraña Y que se ha comentado No se ha comentado tanto Pero se ha comentado Uno entendía Que las centrales Hidroeléctricas Debían generar Electricidad Más barata Por ende Deberían bajar Los costos De la electricidad En el Ecuador ¿Quién ha visto Que han bajado? No los subsidios Porque subsidios Tú siempre puedes dar Pues decir Yo no cobro No, no es eso El costo De la electricidad En el Ecuador Ha bajado Si mal no recuerdo A principios de año Incluso en el sector industrial Se subió La tarifa eléctrica Si mal no recuerdo No Yo si digo Extrañamente No tengo una respuesta Pero me extraño Al menos Es que no haya Una baja radical De las tarifas eléctricas Ya que Ahora tenemos Energía hidroeléctrica Que supuestamente Es más barata Porque Si uno dice Que maravilla Las centrales hidroeléctricas ¿Y dónde está el Si no se Si no se refleja En las tarifas Al público ¿Dónde está La ventaja? Exacto Puede haber alguna explicación Pero yo al menos Tengo una duda Así es Así es Algún día cuando veas Un experto eléctrico Aquí pregúntale Si 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 ¿Por qué no han bajado Las tarifas? ¿No? Eh Aparte que van a electrocutar A los cóndores Con esas Alambradas gigantescas Que seguramente Están preparando En beneficio De los concesionarios De los que van A gozar De Mi esposa Mi esposa está indignada Con eso Porque las primeras Que ella vio Fue hace poco Que fuimos hacia Hacia la Amazonía Y por la zona De Papayacta Y hacia abajo Y hacia abajo Ahí se ven unos monstruos De estos Eh Y ahora van a poner En la zona El Cotopax Entonces mi esposa Es la más indignada Por ahí en verdad Hemos visto muchos Cóndores Y yo voy frecuentemente A Papayacta Ahora yo no soy Especialista En temas eléctricos Entonces yo no sé Si no hay otra solución Uno dice Bueno capaz que no hay Otra solución Había que poner Esos monstruos ahí No sé No sé si Ahora Ahora voy a por pintarles Hacer alguna cosa simpática Para que queden bonitos Al menos Este tema del IES Quisiera que te dignes Aclararlo Mira lo que dijo Richard Espinosa Esta mañana Richard Espinosa Digamos Presidente del consejo directivo Dice lo siguiente Creo que se le perdió Don Richard Anda perdido Don Richard Anda perdido ¿Dónde está? El crédito nos viene En equipamiento médico Transfieren directamente Los recursos A los proveedores De equipamiento médico En Europa Y viene El equipamiento Al Ecuador Porque como ya se ha dicho Que supuestamente Vienen los créditos Para triangular Y darle al ministerio de finanzas Que por si acaso Eso tampoco hay que satanizarlo Y tampoco es malo Y lo podemos hablar más adelante Pero en este caso Vienen equipos médicos No le voy a estar prestando Un tomógrafo al ministerio de finanzas Ni un electrocardiograma Ni mucho menos Primero Segundo Las condiciones son totalmente favorables Para el IES De hecho Hicimos un trabajo responsable Aquí tengo inclusive Los documentos Que certifican Las opciones Que nosotros tuvimos A través de la banca internacional La primera Que fue rechazada Por nosotros Que venía Y aquí está por escrito A un crédito comercial Del once por ciento Obviamente no lo íbamos a aceptar Porque eso sí No era conveniente Para los intereses De la institución Pero la que sí aceptamos Fue la del cinco punto ocho por ciento En un Todo incluido Incluye absolutamente Todos los gastos administrativos La tasa de interés Etcétera Que es hasta una Buena inversión Y un buen negocio Para el IES Porque sepa usted Que la regla Dice la espinosa Pablo Parece que nos está Inventando una película Que no estaba en cartelera ¿No? Se le ocurrió decir Alguien le soltó Esta mentirota Y nos viene a clavarla A los días De ausencia O a pasear En Europa Y ahora dice El tema señores Es que yo no he ido A prestar dinero ¿Por qué dinero? Ya lo dijo Días anteriores El IES Tiene cualquier cantidad De plata Cualquier cantidad De dinero Pero no tiene Liquidez Este momento Pero es un dinero Que ya Ha utilizado O que se ha Tragado Como suele decir Con desprecio La gente Se ha tragado El gobierno Abusivamente Se ha tomado Se han tomado Esos recursos Para solucionar Problemas De déficit de caja O de Iliquidez Que ellos Este momento Tienen Respecto Del gasto corriente Del gasto público Entonces ¿A qué conclusión Llegamos? Dice ¿Qué les miento? ¿Qué les miento? ¿Qué les digo? Bueno ¿Sabe qué? No me mande En efectivo Hagamos de otra manera Aparte de eso Nos ganamos Las partes No sé Cómo sea ¿Qué habrá De por medio? Porque le transforma La liquidez Y va a contratar Un crédito Pero en especies A ver Lo que dice Richard Espinosa De lo poco que oímos ¿No es cierto? Es lo que yo entiendo Es Bien en tomógrafos Que Lies Ha comprado Exacto Ha comprado tomógrafos Y en lugar De pagarlos En efectivo Digamos así Lo que está haciendo Es endeudarse Para comprar Pero ha comprado Tomógrafos a plazos Ahí está La parte Ha comprado Tomógrafos a plazos Exacto Le han dado un crédito Para pagar Es tomógrafos Y Richard dice Es una excelente Hasta es Una excelente Hasta es Una excelente operación ¿No es cierto? Porque solo Nos cobran 5,8% Claro En el Ecuador Como el gobierno Se ha endeudado Al casi 11% Ya 5,8% Parece barato ¿No? Pero hay países Que se endeudan Al 2, 3, 4% Entonces 5,8% Es caro ¿No? En el mundo actual Pero bueno Pero entonces uno Debería decir una cosa Si es tan maravillosa Esta operación ¿No? Si es tan maravillosa Esta operación Así es Uno debería hacerse una pregunta El IES Desde hace 10 años Viene comprando equipos ¿No es cierto? No creo que estos tomógrafos Sea el único equipo Que ha comprado el IES En estos días No, ha comprado otros equipos No ¿Y por qué no compró Esos equipos También con deudas Tan maravillosas? Si es que había que aprovechar Esta gran oportunidad También lo pudo haber hecho Hace un año Hace dos Hace cinco Hace diez ¿Por qué en esa época También no compraron Los equipos a plazo? O sea Con deudas De esta naturaleza No ¿Por qué no lo hicieron? Y no lo hicieron Porque el IES Sí tenía recursos Hace unos años Y hoy No tiene recursos Y el IES No tiene recursos Ojo Gonzalo Por dos razones Por dos razones Primera Ha prestado Esa plata Al gobierno Directo O indirectamente ¿No? Ha prestado Esa plata Al gobierno Porque Y digo directa Indirectamente Porque Directamente El IES Ha comprado Bonos del Estado Y una serie de cosas Y segundo Indirectamente Porque parte del dinero Que está en la Reserva Internacional Es del IES Y el Banco Central Ha hecho Préstamos Al gobierno Con plata Entre comisas Del Banco Central Pero el Banco Central No tiene plata Es la plata De los que le depositaron Por ende Indirectamente Hay plata del IES Que estaba en el Banco Central Y que se la ha prestado Al gobierno Porque si no No hay otra manera De explicar De dónde saca El Banco Central Plata Para prestar El Banco Central No tiene Lo que tiene Es de los que le depositan En la Reserva ¿Quién le deposita En la Reserva? La banca privada El IES Etcétera Entonces El IES Le ha prestado plata Al gobierno Directa E indirectamente ¿No es cierto? Segundo El gobierno ¿Cuándo fue? Ya es año y medio Dos años casi Decidió No hacer el aporte Del 40% De las jubilaciones De ser un año y medio Creo que en enero Me parece que fue enero En el 2015 Si mal no recuerdo Ya lleva casi dos años Sin aportar el 40% Que debía haber aportado Pero el gobierno dijo No El IES No necesita plata No le vamos a dar No Entonces Eso también Le ha ido desfinanciando La caja Del IES Pero bueno Todo esto tiene que ver Con el gobierno Entonces De una u otra manera Es lo que tú acabas de decir El gobierno Le ha ido sacando Recursos Al IES Y hoy El IES No tiene recursos Y por ende El IES A no tener recursos Tiene que Porque el IES Dice Yo si tengo plata Pero no tengo liquidez Claro Porque está prestado El gobierno La plata que tiene Directo o indirectamente Entonces por eso El IES Tiene que recurrir A mecanismos de financiamiento Entonces En definitiva En definitiva La plata que era del IES ¿Dónde está? Está en manos del gobierno Por eso el IES Tiene que endeudarse Entonces Richard Espinosa Dice No, no, no Es un tema De que estamos Sacando la plata Para el gobierno No Lo están haciendo Porque como no tienen liquidez Porque la liquidez Ya se la llevó el gobierno Ahora tienen que hacer Este tipo de operaciones Entonces en definitiva Es que el gobierno Es el que tiene La plata de IES Pues no Entonces Mira El tema del IES Es un tema Muy peligroso Y yo espero Que el señor Richard Espinosa Como representante nuestro Porque en definitiva No nos olvidemos Él está ahí En una institución En una institución Que es de los afiliados Por ende Cualquier cosa Que él hace ahí En el IES No lo puede hacer Pensando en el gobierno Él las tiene que hacer Pensando En los afiliados Por más que le haya sido Nombrado por el gobierno Por más que él sea amigo El presidente Él no puede pensar Como representante Del gobierno Tiene que pensar Como Defensor De la seguridad social ¿No? Y entonces por ejemplo El señor Espinosa Debería Cuando el gobierno dice Vamos a consolidar La deuda Lo cual evidentemente Incluye al IES No Él debería salir A decir No se puede Hacer esa consolidación No Si es que la consolidación Involucra al IES Pero me parece obvio Que involucra Porque es parte De la deuda interna Que tiene el gobierno O al menos el gobierno Debería explicarnos Que mismo es la consolidación Pero como expliqué Hace un momento Es matar La deuda De los que le deben Perdón A los que el gobierno Les debe Y matar esa deuda Incluido el IES ¿No? Si Yo quería hacerte Escuchar Y lo mismo La audiencia Lo que justifica Manifiesta Informa O miente El señor Richard Espinosa El crédito Nos viene en equipos En equipamiento médico Transfieren directamente Los recursos A los proveedores De equipamiento médico En Europa Y viene el equipamiento Porque como ya se ha dicho Que supuestamente Vienen los créditos Para triangular Y darle al ministerio de finanzas Que por si acaso Eso tampoco hay que satanizarlo Y tampoco es malo Y lo podemos hablar más adelante Pero en este caso Vienen equipos médicos No le voy a estar prestando Un tomógrafo al ministerio de finanzas Ni un electrocardiograma Ni mucho menos Primero Segundo Las condiciones son totalmente favorables Para el IES De hecho Hicimos un trabajo responsable Aquí tengo inclusive Los documentos Que certifican Las opciones Que nosotros tuvimos A través de la banca internacional La primera Que fue rechazada Por nosotros Que venía Y aquí está por escrito A un crédito comercial Del once por ciento Obviamente No lo íbamos a aceptar Porque eso sí No era conveniente Para los intereses De la institución Pero la que sí aceptamos Fue la del cinco punto ocho por ciento En un Todo incluido Incluye absolutamente Todos los gastos administrativos La tasa de interés Etcétera Que es hasta una Buena inversión Y un buen negocio Para el IES Porque sepa usted Que el rendimiento De las operaciones Que nosotros tenemos colocado Diecisiete mil cuatrocientos millones De dólares Escúcheme bien El país Diecisiete mil cuatrocientos millones De dólares Todo está invertido Y el promedio de la rentabilidad Alcanza casi el ocho por ciento Claro La opción que nosotros Hubiéramos tenido Es Tomábamos Lo que ya está colocado Si es que lo hubiéramos podido Hacer Porque eso está en manos Del pueblo ecuatoriano Hoy por hoy Y perdíamos pues el dos por ciento O sea es una operación Que hasta es conveniente Para los intereses De la institución Como lo acabo de demostrar Usted le prestó a un cliente Que no le paga Entonces no sé Qué tan buen negocio sea A ver ¿Quién dice que no me paga? Discúlpeme Janet Bueno Está conocida ¿Tiene usted? ¿Cuánto le ha de costo del Estado? Tenemos diecisiete mil cuatrocientos millones De dólares De esos Siete mil millones de dólares Están invertidos en crédito hipotecario Es decir En crédito para la vivienda ¿A favor de quién? De nuestros mismos afiliados De nuestros mismos jubilados Y que la plata está dada A un plazo de veinte Veinticinco años Como es lo natural Que se entrega Para un crédito de vivienda Más de dos mil millones de dólares Entregado en crédito Quirografario A la misma ciudadanía A nuestros mismos afiliados Y jubilados Positivo Tenemos también Mil quinientos millones de dólares Invertidos en el sector productivo Privado Hasta ahí no más Llevamos casi diez mil Diez mil quinientos millones De dólares Que no tienen nada Es tres veces más De lo que el IES tenía En el año dos mil seis Solo ahí Sin tomar en cuenta Los bonos del Estado Ahora Tomemos en cuenta Los bonos del Estado Que son siete mil cuatrocientos Millones de dólares Que nos pagan además Una rentabilidad promedio Del siete punto cinco por ciento Es decir Veinticinco veces más De lo que antes Le pagaba la rentabilidad En el año dos mil seis Así es como se manejan Ahora las cosas Por ningún lado No sé Pero por supuesto Le paga los intereses Nos paga intereses Nos ha venido pagando Pero le tiene al día Los intereses Nos tiene totalmente al día Imagínense lo que representaría Para finanzas No pagarnos Y caer en un default Sería terrible Eso jamás va a pasar Y se lo Porque se lo ha manejado De manera totalmente responsable Entonces Y otra Y además de ahí vamos Al capital No le ha abonado nada En el capital Nosotros Nos ha venido Si me pagó capital A principio del año No me ha pagado para capital En otras operaciones Hemos renovado En otras nos ha pagado intereses Lo cierto es que Financias está al día Y es conveniente También la tasa de interés Que a nosotros nos paga El Ministerio de Finanzas ¿Tú tienes otra lectura Del tema? Porque El doctor Manuel Vivanco Que es ex miembro Del consejo directivo Así es Un hombre muy estudioso De la situación Sin duda Perseverante O permanente De la crisis De la institución Está en la línea telefónica Y sería bueno Que ustedes compartan Las impresiones Que tienen De la lectura Que acaba de elaborar El señor Richard Espinosa Porque Él dirá Les mentí Adecuadamente Y Y bueno Así están las cosas Dice Manuel Muy buenos días Con Pablo Le estamos Escuchando Buenos días Gonzalo Buenos días Las personas Que están en el panel Le está saludando Pablo Lucio Este momentito Buenos días Buenos días Bueno mire Yo lo que veo Es que Hay una confusión Bien grave De las diferentes Operaciones Financieras Que la institución Está llevando a cabo Preocupante Porque Desde el punto De vista financiero Si un banco Como el BIES Va al exterior A obtener Una línea De crédito O a través De un fideicomiso De una titularización Empaqueta Una cartera Hipotecaria De la muy buena Que tiene El banco Del seguro social Y la negocia Un mercado De valores abierto Tanto del Ecuador Como del exterior No habría problema Esa es una operación Típica de un banco Acá Lo grave Es que Es el instituto Ecuatoriano De seguridad social Que sale a buscar Recursos Porque se quedó Sin liquidez Porque pasó Demasiado Un monto Demasiado alto Al gobierno central A través de Certificados De tesorería Primero Bonos del estado Después Y el gobierno central Chupó Absorbió Se comió Como quiera decirse Demasiada liquidez Que tenía por objeto También otros Otros destinos Como hospitales Como mejorar La infraestructura Como mejorar En general Las prestaciones Del seguro social Y la tercera parte Que complica Aún más Es la explicación Que el señor Presidente Del consejo Directivo Del IES Que es uno De los tres Miembros Del consejo Directivo Tripartito Y paritario Que muchas veces Nos olvidamos Que es así Informa Que se ha ido A comprar Equipos Y que esos Equipos Vienen financiados Con crédito De un grupo De bancos Que se han unido Para financiar Esta compra Entonces la pregunta Allí es Primero Hay varias Preguntas La primera es Un presidente De un consejo Directivo Tiene la facultad De un gerente General Del IES O de un Director General Que puede Ir a comprar Segunda Ha habido Un proceso De licitación De compra De oposición De acuerdo Con las leyes Ecuatorianas Para comprar Un equipo Porque no Porque sea seguro Social Puede estar Uno exento De todas Estas Legalidades Que hay Que cubrir Y tercero Con que autorización Se fue a comprar Alguien que legalmente No representa Legalmente A la institución Ni administrativamente Porque El consejo Directivo Del IES Es exclusivamente Para dos objetos Es para Legislar Y para Fiscalizar Es como que Un miembro De la asamblea Nacional Fuera a comprar Los helicópteros Drup O algo parecido Entonces Todas esas cosas Yo sé Que estamos En un país De unos Régímenes Y unas posturas Y unos procedimientos Complicados Y diferentes Pero si Hay que estudiarlos Y hay que analizar Que pasó Con todo esto Entonces Las explicaciones O son Insuficientes O realmente Está muy mal hecho Todo Que habría que poner En orden ¿Qué te parece Pablo? Bueno Es lo que comentábamos ¿No? El IES Sale a endeudarse Porque Se ha quedado Sin liquidez ¿Por qué Se ha quedado Sin liquidez? Por tres razones Que hay que insistir Porque muchos Ecuatorianos Son afiliados Y por ende Son los verdaderos Dueños De la seguridad social No es del gobierno Son los afiliados Uno Porque el gobierno Hace año y medio Decidió Dejar de aportar El 40% ¿No? Que eso De cierta manera Habría que agregarle A la deuda Que el gobierno No tiene Con el IES Porque al dejar De aportar Es como si yo te digo Mira Gonzalo Lo que yo Yo tengo Tenía que aportarte Ya no te voy a aportar En el fondo Te debo O no te debo Esa plata Claro que te sigo Que te sigo debiendo Por más que yo diga Que no Que ya desaqueo Una ley Que dice Que no tengo Que aportarte Esa plata Pero bueno Es plata Que te debo Pues no Y eso creo Que sumaría Desde inicios Del año pasado Hasta ahora Probablemente Sumaría Unos 3 mil millones De dólares Una cosa Por las tiendas Primera razón El gobierno Ya no aporta El 40% Segunda razón Como bien dice Richard Espinosa Yo había dicho 6 mil Pero son 7 mil 500 El IES Le ha prestado Al gobierno 7 mil 500 Millones de dólares Y hay un tercer Elemento Que creo Que los Los afiliados Al IES Deben preguntarle Al gerente Del Banco Central Cuando haya la oportunidad Obviamente no hay muchas oportunidades Porque No van No van pues fácilmente Los miembros del gobierno A ningún lado Para conversar Lo cual Es muy malo Para la sociedad Que el gobierno Decida que no conversa Con nadie Pero una pregunta Que hay que hacerle Hablando del tema Específico Al gerente Del Banco Central Es Los 4 mil millones De dólares Que usted Prestó Al gobierno En este último año Si Más o menos Un año y pico De donde salió esa plata De quien esa plata Porque la plata Tiene que ser de alguien De donde Tomó ese dinero Obviamente Tomó ese dinero Para prestarle Le tomó A quien podía A quien le tomó Y como parte De los que tienen Su dinero En el Banco Central Es el IES No, no, no Tengo en la cabeza Exactamente cuánto tiene El IES En el Banco Central Pero digamos Que tenga 500 millones Por decir algo No, no, no No sé la cifra exacta No, no quiero que mañana Salga alguien El gobierno A decir Uno de los más Cuartos depositantes No le estoy diciendo Que podría ser 500 millones Digamos por decir algo Me imagino yo Que tiene que haberse tomado Esos 500 millones Por dar una cifra Para prestarle al gobierno Si no de donde sacó Es decir También a través Del Banco Central Hay plata de el IES Que está prestada Plata de los afiliados Plata de los afiliados Entonces hay tres caminos Por los cuales el IES Al menos Ha perdido liquidez El 40% Que ya no aporta el Estado Pero sigue debiendo No es porque ya no aporta Que sigue debiendo En cierta manera Los 7500 de préstamos Formales Digamos así Del IES Al gobierno Y tres La plata Del Banco Central Y ese es un tema Que independientemente Del IES Gonzalo El Banco Central Tiene que explicar Al Ecuador De donde salieron Los 4000 millones Para prestarle Al gobierno Es una cosa Que tenemos Los ecuatorianos Derecho a saber Porque también El Banco Central No es de propiedad Del gobierno Todo es de propiedad De los ciudadanos Nosotros somos dueños Nosotros somos dueños Del gobierno Nosotros somos dueños Del ministerio Del Banco Central Totalmente equivocados Somos dueños De todo Dice el señor presidente No, no lo dudo No lo dudo Pero donde salió la plata Tampoco he explicado Tú que tienes grabaciones De todo No sé si hay una grabación De explicación Que creo que no hay No, no hay De explicación Del Banco Central De donde salió la plata No, no, yo sé Yo sé Claro ¿De dónde salió? No Porque también hay una opción Y es que la plata No salió de ninguna parte Sino Que el Banco Central Simplemente Virtualmente Le Le puso Electrónicamente Le puso plata En la cuenta de finanzas Diciéndole Vea Al Banco Cuatro mil Que no salieron De ninguna parte Es peor todavía Es peor todavía Pero creo que es una obligación Del presidente Del Banco Central Explicarnos De dónde salió Esa plata Y te digo No hay duda Yo no tengo duda Pero puede estar Cien por ciento equivocado Pero mientras nadie explique nada Solo podemos elucubrar Que una parte de eso Es dinero del IES Pero todo es de nosotros Dice Y nos pone en plural Todo es gobierno Todo es propiedad gubernamental Lo que tiene el Banco Central Lo que tiene el gobierno Como contribución individual O lo que Otros organismos Otras instituciones Han depositado En la caja del Banco Central Es lo mismo Dice El economista Martínez Martínez Eso es lo que dice Eso sí tenemos Eso sí Si vale la pena Que lo le busquemos Si tenemos A ver Esto es otra cosa Veamos qué dice El doctor Vivanco ¿Qué le parece a usted? Es del gobierno Es de todos Somos todos el Estado Más o menos Ese es el cuento Que ha elaborado De última instancia El joven presidente De la institución En donde todo el mundo Forzado por ley Tiene que ir a depositar El dinero ajeno Que es dinero del público Porque si es que Los depósitos de la gente Pasan a ser Inmediatamente del Estado A través de la intermediación Del Banco Central Como dicen Popularmente Estamos jodidos No sé qué le parezca Doctor Vivanco Así es Gonzalo Así es Hay una confusión total Esas declaraciones Grandilocuentes De países Que ya ni en los países Comunistas existen Todavía quedan Impregnadas En funcionarios De segundo Y tercer nivel Por la vía Del discurso Por el camino Del discurso principal Hay errores enormes Como es el seguro Social El Instituto Ecuatoriano De Seguro Social No es del Ecuador No es de todos Los ecuatorianos Es de los afiliados Y de los jubilados Que hemos puesto recursos A lo largo De toda una vida Desde hace Más de 80 años Desde que se creó Para constituir un fondo Que sirve básicamente Para cubrir Nuestra salud Para tener una pensión De jubilados Para cubrir riesgos Del trabajo Cesantía Y ser solidarios Con el seguro Social campesino Ese es el proyecto Esa es la ley Así fue creado aquí Y existe en todas Las partes del mundo Este asunto De que todo lo demás Que todo lo que existe Sobre la faz De la tierra Del Ecuador Es de todos Es un discurso Muy barato Y absolutamente Fuera del contexto Histórico En temas de la deuda Que es donde Que creo Se está apuntando Este programa Gonzalo En realidad Lo que dice Pablo Lucio Es correcto Pero falta una cifra Muy grande El 40% Que de un tajo Se lo sacó De manera totalmente Ilegal Inconstitucional De aproximadamente 1.100 millones De dólares Anuales Anuales Luego De una De un día Para el otro También se quitó Una cifra Que cuando yo Manejaba un programa Que ya estábamos Por llegar A suscribir Un convenio Con finanzas Se situaba En la cifra De 1.830 millones Que es la deuda De salud Que el gobierno Central Debe No debía Por efecto De esta ley Ilegal Sino Sino Que debe Ya vendrá Un próximo Gobierno Democrático Y respetuoso De la seguridad Social Que tendrá Que devolver Esa cifra En la forma En que sea Posible 1.830 millones Si no es más Con intereses Hoy debe Sobrepasar Los 2.000 millones También Se dijo De un momento A otro Que no se le Iba a pagar Porque no había Reglamento Para Liquidar Esas Obligaciones Y la culpa De no tener Reglamento Era el propio Ejecutivo Que no lo Expidió Allí Estamos Muy válido Entonces Bueno Manuel nos recuerda Dos cifras Bien importantes Lo que el gobierno Dejó de pagar Por el 40% Son 1.100 al año Como ya estamos Casi por cumplir Dos años Son 2.000 2.000 y pico Más Otros 2.000 De la deuda De salud Ahí también Estamos hablando De 4.000 Más los bonos Del estado Más este tema Del banco central Que hay que investigar Es importante saber De dónde sale ese dinero En fin Entonces se va sumando Y todo eso ¿A qué lleva con el IES? Lleva algo muy sencillo Hay un déficit Actuarial Muy importante ¿Qué es el déficit Actuarial? No es nada misterioso Es solo Calcular Digamos a 30 A 40 A 50 años Plazo ¿Cuáles van a ser Los ingresos del IES? Y cuáles van a ser Los gastos del IES Incluyendo jubilaciones Ingresos versus gastos ¿No? No es un ejercicio fácil Porque proyectar A 30 A 40 años Es difícil Pero Los actuarios Lo hacen Lo mejor posible ¿No? Y sacan una cifra En dólares De hoy Por eso se llama Cálculo actuarial ¿Sí? Y sacan una cifra Y dicen El IES El IES Tiene un déficit Que nuevamente Voy a poner una cifra No estoy diciendo Que sea la última verdad Solo es para Hay cifras mejores Y hay cifras peores Voy a poner una cifra general Alrededor de 50 mil millones De dólares Tiene de déficit Actuarial La seguridad social Alguien dirá No es 50 Sino 30 Y otro dirá No es 50 Sino 70 Bueno, no importa Estoy solo dando Una magnitud De problema Hay una deuda Del orden De los 50 mil Millones De dólares Que es el hueco Futuro De la seguridad social ¿No? Entre los ingresos Y los gastos Que tiene ¿Quién tiene que poner Esos 50 mil millones? Los ciudadanos A través de impuestos ¿No? Para Que el gobierno Puede hacer un aporte A la seguridad social O los propios Afiliados Aportando más Durante su vida O teniendo que alargar Sus años De trabajo Para reducir Sus años De jubilación Por ahí va la cosa O con una jubilación Menor ¿No? Si alguien tiene que cargar Con esos 50 mil millones Y por eso Cada vez Que se toman Decisiones Que ahondan El déficit Actuarial Es una irresponsabilidad Mayor Con el futuro Del Ecuador ¿No? Es una irresponsabilidad Mayor Por eso Una de las cosas Que debería hacerse En el Ecuador Gonzalo Y algunos países Lo hacen Es coger Algo del dinero Del petróleo Ya Para ir Capitalizando Ese problema Futuro De la seguridad Social Es decir Algo del petróleo Vamos a tomar Y lo vamos a ir Poniendo en un fondo Para que se vaya Resolviendo Ese problema Futuro Para que no nos Caiga ese problema En el futuro Y digamos Ese rato ¿No? O sea No podemos Simplemente decir Mira ¿Cómo es un problema 30, 40 años 50 años? ¿Qué importa? ¿No? Al final Muchos de nosotros No vamos a estar Presentes de aquí A 40 o 50 años Nuestros Los muchachos Que están alrededor Nuestros Tampoco bueno Yo pensé que sí Pero Pero ese es un problema Que no es porque Es a 40 años Que tenemos que dejarlo De lado Hay que tomar en cuenta Pero bueno Creo que hemos hablado De bastantes cosas Ya están los invitados De la siguiente El siguiente panel Así que como siempre Gonzalo Gonzalo un gusto Estar aquí Como siempre digo Muchas gracias De la mejor buena fe Trato de decir Lo que yo creo Que es correcto Puedo estar equivocado Si hay gente Que me muestra Que estoy equivocado Yo siempre encantado De oír Mejores versiones Que la mía Lo que hago Es de buena fe Como ecuatoriano Tratar de hablar De nuestro querido país Así que un abrazo A todos como siempre Gracias Gonzalo Muchas gracias Pablo Muchas gracias Manuel Señoras y señores En breves instantes Lourdes Tibán Tenemos también Una réplica Que atender Pero hoy nos vamos Con estos comerciales Gracias por ver el video Gracias por ver el video